Ahora viene y viene a besar Si eres pobre, te guía la gente Si eres rico, te vete bien Con amigos se vete a la magia Porque pobre no quiso ser Ahora viene y viene a besar Por costales que bajan las muertes Todos le vencerán centenar Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos no ven que te ven Ser el cabrón, todos sus desprecios No más por el que te regalará Ya lo ven con el ciclo de intenso No te sigo, no te manches Pero no hay gente que no hay ganas Hay los ángeles a la verdad No te sigo, no te sigo, no te sigo, no te sigo Por escuchar mi por vueltas No me importa, o que te sigo, no te sigo, no te sigo ¡Gracias!